Las emociones después de una ruptura son muy complicadas. Hay alivio, confusión, el corazón partido, el duelo. Todo es absolutamente normal. Todo esto pasa cuando acaba una relación, cuando hay una ruptura, pero es nuestra responsabilidad recoger los vidrios, las piezas rotas y salir adelante. Lo primero, séparate física y emocionalmente de tu ex. Y aunque a veces es muy fácil evitar cruzarse con el ex, puede ser especialmente complicado si es que viven en la misma ciudad y es una ciudad pequeña. Entonces, lo primero que hay que hacer, marca tus límites, porque eso hace parte de lo que debemos hacer después de una ruptura. Aunque te hayas metido en la cabeza que todavía pueden ser amigos, porque eso es como la ilusión que tenemos, pensar que podemos ser buenos amigos, claro que sí, pero no al día siguiente, ni al mes siguiente. Tómate un tiempo, no te comuniques con ese ex, ni por mensaje de texto, ni por terceras personas, ni preguntes a la familia, ni a los amigos, ni a nadie, que cómo está, que si está saliendo con alguien más, que si está comiendo bien, que si ha bajado de peso, que si todavía piensa en mí. Al contrario, si mantienes el contacto cero, que es lo que recomiendan los expertos, esto te va a ayudar a acelerar el proceso de recuperación. Y después de dos, tres, cuatro, cinco meses, pregúntate si todavía estás interesada en tener a esa persona como amiga. Esto te va a dar tiempo para centrarte en ti, y así evitas caer en un patrón destructivo en el que le vas a dar todo el consuelo al ex, y entonces, tú pa' cuándo, tú prolongando el dolor y ayudándole a él a hacer terapia. Recuerda, distancia física y emocional, tú eres tu prioridad. Dice Silvia Congost, en una de sus fabulosas charlas, que el contacto cero incluye no pensar en esa persona, no solamente no llamarlo, no buscarlo, no meterse en sus redes sociales a ver qué está haciendo, abrir cuentas falsas, no, no, no. Intenta no pensar en esa persona, eso hace parte del contacto cero, y créeme, funciona, te lo digo, funciona. Y recuerda que tú eres tu prioridad, porque esto hace parte de lo que debemos hacer, y lo que no debemos hacer después de una ruptura. Llamarlo, buscarlo, ser tu prioridad, contacto cero, hablar con la familia y con los amigos, eso no se hace después de una ruptura, si es que quieres salir adelante, sanarte, y sé que lo quieres hacer, si no, no estarías aquí viendo este video. Antes de seguirte, quiero recomendar que te suscribas a este canal, que le des a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que tengamos un video nuevo, y que compartas, comparte, comparte, compartir con alegría, dale like y suscríbete. Ya estableciste tus límites, ahora también es hora de fijar tu atención en la relación que tienes con la persona más importante, contigo. Crea una rutina diaria de cuidado personal, y todos los días puedes hacer algo que te dé alegría, por ejemplo, quedar con las amigas, probar una experiencia nueva, practicar una actividad favorita, quizás una actividad que antes no practicabas, porque estabas en pareja. Haz algo que te cuide, ejercicio, meditación, cocinar una comida que te guste, sana, con unos buenos ingredientes. ¿Qué tal esa comida que a él no le gustaba? Es que huele tan maloco la casa cuando cocinas salmón. Prepárate ese salmón y que quedes a casa oliendo. ¿Qué más da? Algo que te ayude a procesar tus sentimientos, pintar, tocar música, escuchar música, escribir, escribir sana muchísimo porque drenas, drenas. Habla con un terapeuta o con una persona que te apoye. Y algo importante, intenta dormir suficiente. Intenta por todos los medios no caer en una espiral de emociones negativas. Los sentimientos de duelo, de pérdida son normales al principio, pero no es sano estancarnos en ellos. Date tu tiempo, regálate tu espacio, date tus licencias, pero sal de ahí lo antes posible, porque en cuanto empieces a pensar en tu ex, en el pasado juntos, en el futuro, que ya no será. ¡Para! ¡Para! Eso no te lleva a ninguna parte. Esfuérzate un poquito por cambiar el tema, sal de tu casa, visita a un amigo, una amiga, pero que de verdad te dé buena nota, que te dé buena energía. Y evita a esas personas tóxicas, que solamente te van a estar hablando cosas feas, o que te vienen a contar que lo vieron con otra. Que hace rato él lo superó, que lo vieron muy bien, que lo vieron riéndose, que lo vieron en redes. Pero si lo que estamos es procurando el contacto cero, contacto cero también con esas amigas, con esos amigos que no traen nada bueno a nuestra vida. Los expertos también recomiendan escribir un pequeño párrafo que narra el momento en el que te encuentras actualmente, referente de tu ruptura. Por ejemplo, hoy necesito espacio para reconectar conmigo, con mis necesidades. Pégalo en alguna parte, en la casa, en el espejo del baño, en la puerta del armario, para que te recuerde todo el tiempo que estás en un proceso y que vas por muy buen camino. Es un proceso, no es un milagro. Tómate tu tiempo. Importante, lo que debes hacer después de una ruptura y ojalá lo logres, cuida lo que dices acerca de ti misma. No te des duro, no te machaques, no te des palo, no te flageles. Háblate, como si le hablaras a una amiga o a una persona que amas mucho, si estuviera en tu situación. Y recuerda, después de una ruptura, hay un proceso normal, pero de ti depende que ese proceso se alargue o sea más corto. De ti depende que ese proceso sea mucho más doloroso o más llevadero. Todas las rupturas, todas las relaciones, siempre traen algo que aportar a nuestra vida, por malo y por bueno. No solamente las experiencias buenas aportan cosas a nuestra vida, las malas también. Así que sácale todo el provecho a eso que pasó y sigue adelante. Gracias por compartir este video. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que tengamos un video nuevo y comparte, comparte, comparte.